Mucho de lo que nos identifica en cada región tiene que ver con una serie de tradiciones, costumbres, actividades y edades a lo largo de los años. Y por eso... A ver, a ver, ¿por qué tanta distracción? Profe, ¿usted está solo? Eh, sí, ¿por qué la pregunta? Porque algo está apareciendo detrás suyo. Bueno, no, no, volvamos al tema. Les iba diciendo que mucho de lo que nos identifica en cada región... No, 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 profe. ¿Qué? Si hay algo ahí. Ay, Dios. Voy a ir a ver. Chicos, ahí no hay nada. Chicos, ahí no hay nada. Chicos, ahí no hay nada. Chicos, ahí no hay nada.